hola bienvenidos nuevamente un saludo virtual ya en este noveno día de cuarentena donde estamos en casa protegiéndonos aquí grabando desde casa para poderte llevar esta propuesta titulada educación audiovisual en tiempos del COVID-19 no son tiempos fáciles pero debemos hacerlo más a menos estar en familia y seguir aprendiendo cada día aprovechando estos días que estamos en casa para seguir aprendiendo especialmente si eres docente padre de familia que puedas ayudar a tus hijos con el contenido de Escuela Plus a través de la página que ellos tienen cargada de contenidos audiovisuales y fichas pedagógicas para hacer el trabajo más agradable más llevadero es una propuesta mi nombre si es primera vez que ves el vídeo David Barroso Negrete soy licenciado en informática educativa y medios audiovisuales trabajo en Colombia soy docente de la institución educativa Policarpa Salabarrieta allá laboro actualmente y por eso he decidido compartir con ustedes esta herramienta importante espero compartir otras con ustedes aquí en el blog que tengo desarrollado para este tipo de propuestas para compartir con ustedes padres familia docente herramientas ayudas que le puedan servir para este trabajo virtual que es lo que viene el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son las planificaciones vamos a planificar ya me encuentro lo guiado aquí en Escuela Plus si no sabes cómo hacerlo dirígete a los primeros vídeos los primeros capítulos en el menú en la parte superior izquierda ya esto lo hemos visto en anteriores vídeos que tenemos las fichas pedagógicas a los participantes acerca de Escuela Plus para que profundices en el conocimiento acerca de Escuela Plus lo que es la grilla del canal 804 para que puedas estar pendiente de qué día durante esta semana se va a transmitir ese programa que tú necesitas de ciencias naturales de neurociencia de aprendiendo ciencias con la MBA de matemáticas de conceptos numéricos de la casa de Mickey Mouse de bosques de bosque de bosques de bosques de bosques de bosques de bosques de bosques de selvas en fin todo el material lo encuentras y ellos van actualizando la guía semanalmente para que te vayas preparando y vayas preparando a tus estudiantes bueno entonces aquí en el menú vamos a hablar hoy muy rápidamente para hacer un vídeo corto De las planificaciones. ¿Qué son las planificaciones? Bueno, aquí viene una contraprestación de los docentes que utilizan Escuela Plus o cualquier persona no necesariamente lidada al sector educativo a que compartan los contenidos de cómo estás implementando la educación audiovisual en tu escuela. Para que todos los docentes de Latinoamérica podamos tener acceso a ella y compartir un poco todo este proceso que estamos desarrollando para ayudarnos porque son muchos los videos y mucho el contenido educativo y las planificaciones nos sirven para ayudarnos entre todos. Yo miro lo que tú has planificado con el video, yo planifico también y creo mi planificación para ayudar a otros en sus instituciones. Aquí igual hay unos filtros, puedo buscar las planificaciones por nivel educativo, por área de conocimiento o aquí hacer la búsqueda directamente. Aquí encontramos las planificaciones de diferentes áreas, lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a entrar aquí a esta planificación de el verdadero hombre biónico de un contenido de Discover en la Escuela. O sea, las planificaciones no son tan exigente, tan elaboradas como las fichas pedagógicas, pero son de mucha, mucha ayuda. Entonces encontramos el área curricular, los niveles educativos, los objetivos de aprendizaje que estoy compartiendo conmigo de ese video, si requiere de materiales, el nombre del programa y del capítulo. Aquí miraremos entonces en la sección más, la planificación, la actividad con el segmento audiovisual, de qué minuto a qué minuto debo verlo, cuál es la función de ese espacio y la temática que voy a trabajar con ellos. Y finalmente la descripción detallada de la clase. Aquí me dicen que el profesor o la profesora caminará a las mesas durante todo el proceso resolviendo duras dudas y realizando aclaraciones. La parte investigaciones, la parte investigaciones, la parte investigaciones, la parte investigativa, qué debe hacer, elaboración de actividades, de diagrama. Es más sencillo, pero te está dando una idea antes de llegar al aula cómo puedes planificar esa clase encontrando todo aquí en planificaciones. Ahora yo puedo navegar por todas las planificaciones, pero ese mismo video yo puedo tener otra idea de cómo trabajarlo. Y para eso yo puedo compartir ese conocimiento o creando una planificación de cualquier contenido. Para eso tengo en la parte derecha, aquí esta opción que dice crear planificación. Voy a darle clic allí para que se me abra la ventana donde puedo crear una nueva planificación que quiera compartir con todos los docentes de Latinoamérica. Aquí le doy el título a mi planificación, le doy aquí vendría el nombre de esa planificación. Aquí puedo elegir un bloque para la planificación, agregar una imagen, un encabezado, un audio para esa planificación. Aquí me dice si quiero seleccionar un archivo que acompañe a la planificación, un PDF, un Word, el objetivo de aprendizaje. Le voy a agregar un objetivo. El objetivo de aprendizaje es que el estudiante desarrolle a través de ese video diferentes actividades de aprendizaje para abordar en la clase. Después de ver el video, aquí los materiales necesarios. Si de pronto necesitas lápiz, necesitas marcador, necesitas cartulina. Todo el material que sea necesario utilizar en la clase. El nombre del programa es importante. De pronto vamos a utilizar el programa Belleza Mecánica. Voy a utilizar, es posible, el de un año ya, un año de Google. O utilice también Belleza Mecánica, Matemáticas Divertidas. En fin, para que tu compañero, el docente que le hace se ubique cuál es el programa que vas a utilizar. El nombre del canal que transmite el programa. Tiene sonido en qué idioma se encuentra, en español o inglés. La descripción de la clase. La secuencia que deben desarrollar los estudiantes desde el inicio hasta el cierre de la clase. Se sugiere que detallen las principales preguntas, actividades y temáticas que responden a cada una de esas etapas. Aquí en los segmentos, en la parte de abajo, los segmentos que llevará o que lleva el video. En la parte derecha, aquí está Add Row. Vamos a adicionar un segmento. Entonces me dice el minuto inicial del segmento. O en hora, minuto o segundo. El minuto final del segmento. La temática que se trabaja en ese segmento. La función en ese segmento. Si es de motivar, evaluar, investigar o formar. Para qué momento de la clase es. Para el inicio, el desarrollo o el cierre. Y el modo de exhibición. Si es continuo, pausado o itinerante. El modo de exhibición a los estudiantes. Aquí le puedo agregar todas las secciones que yo necesite de ese video. Que usted ya vio previamente. Y le parece que debe compartir una sugerencia de cómo utilizar ese video. Esa planificación para los demás. Aquí tenemos guardar, vista previa o publicar ya directamente en la página de Escuela Plus. Para que las demás personas puedan verlo. Pero cuando tengas lista tu planificación. Aparecerá aquí junto con las demás. Y ya será vista por todos los que visiten la página. Así que aquí es muy corto. Hablar acerca de las planificaciones. Las que puedes encontrar. Y las que tú puedes crear también. Entonces, en eso consiste este aspecto de planificaciones. Ya hemos visto videos. Hasta adelante veremos noticias y contactos. Pero en este video, pues, es la parte de planificaciones. Muy corto para que no te distraigas. No te estreses. Al igual que nuestros estudiantes se lo hacen en clase cuando hacemos un video muy extenso. Entonces, ya sabemos acerca de lo que son las planificaciones. Quédate en casa. Cuida los tuyos. Esperemos que esto pase pronto. Y que sigas aprovechando día a día. Viendo los videos. Míralo cuantas veces sea necesario. Si consideras compartirlo. Claro que sí. Esperamos vernos en un próximo video. Visita el blog. Areatic. Publicar. Pasalabarrieta. Webnode.com.co Y nos vemos en un próximo video. Que espero te sirva de mucho. Un abrazo virtual. Nos vemos.